¿Qué tal mis chiquilines? Bienvenidos a otro episodio de Balazzo Solano. Para este episodio no va a haber nada de detallado, así que los que estaban buscando detallado, vengan para el próximo. Porque este video va a hablar solamente acerca de las nuevas luces de bienvenida en los espejos de mi RAV4. Empezamos con el video y les voy a hablar el por qué sí y por qué no comprarlo. En mi video pasado estaba hablando acerca del nuevo producto de Cartoon Home para los espejos que se cierran automáticamente, que trae luz LED en el conector, en el switch. Entonces, estaba hablando de eso porque tenía que hablarlo. Mucha gente me está pidiendo el video, pero no tengo video porque mucha gente no lo ve. Este canal yo sé que es prácticamente exclusivo para el detallado, pero hay veces que hay que tocar otros temas. Por eso estoy sacando este video. Y ya Cartoon Home, con esas nuevas luces de bienvenida que le instalé a la camioneta, que dicen RAV4 en el piso, esas luces trabajan bien. No hay ningún problema con las luces. Les voy a hablar un poquito de la instalación y les voy a hablar acerca de que si las quieren comprar, algunos van a poder, algunos no. Porque algo me pasó a mí y quiero compartirlo antes de que ustedes hagan el gasto. Entonces, hice la instalación. La instalación no es mucho, pero si tienes el nivel de principiante, te va a costar, pero no es imposible. Y quiero aclarar este punto porque mucha gente me dice que quieren hacer este tipo de instalaciones, pero no saben para cuál va. Si van ustedes a la página de Cartoon Home, ahí van a ver el kit. Si tienen dudas, pueden preguntarle a ellos porque ellos obviamente son los que lo hacen. Este kit que me mandaron a mí es especial para la camioneta que trae direccional aquí. Y ellos me estaban, hace mucho tiempo, me preguntaron si quería hacer este video. Pero ellos me mandaron la foto de la RAV4 que tienen allá en China. Ellos me estaban mandando la foto de una que tiene la cámara 360, que trae una camarita aquí. Y ellos me mandaron la foto y traía la camarita y traía la luz de bienvenida. Entonces yo les dije, yo no tengo esta base que ustedes me están hablando porque ya trae cámara. Y me dijeron, sí, se ve que son diferentes las RAV4 allá donde vives. Y les dije, sí. Y yo creo que esa es la que trae la cámara de 360, pues la mía no lo trae. Entonces pasó un buen tiempo, pasaron varios meses. Y no supe de ellos hasta apenas que me contactaron para esa instalación. Y como pueden ver, me mandaron todo lo que es la base. Porque esta base, como la mía no trae nada, tuvieron que mandarme estos nuevos también. Aquí es donde va la luz. Así que tuve que cambiar toda la pieza. Ya trae para la luz de bienvenida y es para esta. Si ustedes tienen una RAV4 LE y no tiene direccional aquí, chequen bien el website de Cartrain Home. Porque si ustedes quieren poner estas luces de bienvenida, procuren que el kit que van a comprar, si ustedes no traen la de esta direccional, venga todo cerrado porque son diferentes. A las que no traen direccional, todo el plástico viene completo. Y entonces las de ustedes se van a ver muy raras sin esta parte aquí. Entonces asegúrense de agarrar el kit correcto. Ahora, para los que quieren saber de la instalación, al igual que en el video pasado les dije, no tengo video completo de la instalación porque mucha gente no lo ve. Igual que en el nuevo sistema de los espejos, se corre un cable por aquí abajo, es solamente un cable que va conectado hacia la luz. Tienen que correrlo por ahí atrás, por todos lados, desde el conector de allá. En ese pilar tuve que abrir. No lo he puesto el pilar porque tuve algunas complicaciones. Y ahorita les digo acerca de las complicaciones que tuve. Y para esta instalación voy a dejar el enlace en la descripción para mi video en inglés acerca de la instalación de estas luces de bienvenida. Porque no voy a hacer un video dedicado en este canal acerca de esta instalación. Pero voy a dejarles el video en la descripción y les voy a dejar el enlace para los que lo quieren agarrar. Igual, se pone la luz, se corre un cable, se pasa por aquí por la puerta, se pasa por ahí abajo y se conecta allá. Otro cable, tienen que abrir esta parte, va a subir, van a quitar este protector del pilar y van a desconectar este conector y van a poner el conector de Cartring Home. Ahí está el conector de ellos a este, que es el original de la camioneta y corren hacia abajo los cables, como pueden ver. Entonces, ahí está el cable, se conecta hacia la luz de allá, se conecta hacia la luz de allá y es todo. Pero hubo un problema. Y ahora sí vamos con ese problema que pasó con esta instalación. Como pueden ver, la luz está prendida, no se ve ahorita, pero dice RAV4 ahí abajo. Ahora, ahora sí vamos al problema. Esto es lo que pasó con esta nueva instalación. Cierro la camioneta y se abre mi cajuela todo el tiempo. Esa es la razón por la cual estoy sacando este video. Miren, ahorita le aprieto solamente una sola vez, al control y se cierra la camioneta. Entonces, los dos sistemas están haciendo interferencia. Ya hablé con Cartring Home. Me dijeron que iban a poner eso en letras rojas en el enlace de los luces de bienvenida en su página. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen ya la cajuela de Cartring Home, y esta también es de ellos, la cajuela de Cartring Home, y ponen esas luces de bienvenida, posiblemente tengan el problema que yo. Siempre que la cierren, se va a abrir la cajuela. La abrimos sin ningún problema. Se abre, se abren los espejos, se prende la luz de bienvenida. Inclusive, como mi camioneta, y creo que la mayoría de los Toyotas que tienen control, tienen el sistema de aproximación, te acercas, y se prenden las luces de adentro, y también se prenden las luces de bienvenida. Esto lo tienen. Todo funciona muy bien. Todo. Pero así cierres la camioneta de adentro, así la cierres de donde la cierres, la cajuela se abre. Entonces, si ustedes ya tienen la cajuela de ellos, no compren ese sistema. Y si no tienen la cajuela automática, y quieren el sistema de bienvenida, compren el sistema. Pero no tengan los dos. Porque ahorita lo que yo voy a hacer es, voy a tratar de volver a programar la cajita que viene aquí adentro. Voy a tratar de programarla para ver si eso arregla el sistema. Porque, todo se alteró. Inclusive, esas luces de bienvenida, ya las desconecté. Conecté el conector original, pero no. Algo ya está mal. Porque, eso sí sigue pasando. Inclusive, con estas luces de bienvenida apagadas, la cajuela se abre todo el tiempo. Ya quité la tapa. La caja está aquí adentro. Está atornillada. Aquí está la caja del sistema automático de la cajuela. Ya reseté todo. Traté de hacer todo otra vez. Sigue haciendo lo mismo. Entonces, voy a hablar con Cartoon Home. Les voy a preguntar si hay alguna solución. Si no, va a tocarme quitar el sistema automático. Porque, ya no está trabajando como antes. Ni siquiera tiene que ver con eso. Con lo de las luces de bienvenida. Pero ya afectó todo el sistema. Y lo bueno es que afectó el sistema de ellos. Lo que voy a hacer es quitar el sistema. Y poner otra vez el sistema regular. Voy a tener que abrir la manual. porque siempre que cerremos la camioneta se va a estar abriendo la cajuela. Entonces, no tiene caso. Voy a ver qué solución me dan antes de quitarlo. Pero mi esposa ya ya me dijo que mejor lo quite porque a cada rato se le está abriendo la cajuela cuando sale y la cierra. Ok chiquilines, con esto los dejo. Solamente quise hacer este video para avisarles que si ya tienen este sistema no compren el otro. Y si no tienen este sistema y quieren comprar el otro, adelante. Cualquiera de los dos que quieran comprar pero no pueden usarse los dos juntos porque pueden tener ese problema. Con esto los dejo chiquilines. Espero que este episodio les haya gustado. Como siempre, si tienen preguntas háganmelo saber como yo te los voy a ayudar. No se los olvide de suscribirse, darle me gusta y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!